Lani, ¿a qué quieres que juguemos hoy? Podemos jugar... ¡al escondite! ¿Al escondite? Sí, mami, al escondite por toda la casa. Vale, puede ser divertido. Como la idea ha sido tuya, te toca parar. ¿A mí? Claro, tú cuentas y yo me escondo. Venga, cuenta hasta 30. ¿Sabes contar hasta 30, no? Pues claro, mami. Vale, vale, no te enfades. Y no hagas trampas. Vale, empiezo. Uno... Lani, no mires. Vale, dos... Chicos, empieza la perri-diversión. ¡Bien! ¡Las aventuras de Lani! Tengo que encontrar un buen escondite. Un sitio en el que Lani no se le ocurra mirar. Aquí, sí, aquí, en el lavabo. ¡Toma! Detrás de esta puerta es un sitio genial. ¡Qué nervios! 21, 22, 25, 26, 28 y 30. ¡Que no se haya escondido! ¡Tiempo ha tenido! ¡Mami, te voy a encontrar! ¡Sí, ¿dónde estás? ¡Eh, don Prado! ¡Qué miedo! ¡Por aquí, qué por aquí! ¿Dónde estás? ¿Mami? ¿Mami? ¡Sí, estás aquí! ¡Abre la puerta! ¡Estás aquí! ¡Que te he visto! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Te encontré a la primera! ¡Sí, Lana! ¡Muy bien! ¡Jolín! ¡Venga, te tengo que contar a ti! ¡Vale! ¡Puedes contar desde aquí! ¡Vale! ¡Venga! ¡Uno! ¡No mires! ¡No miro! ¡Dos! ¡Tres! ¿Dónde me escondo? ¡Aquí! ¡Cuatro! ¡Aquí arriba! ¡Cinco! ¡No, aquí no! ¿Y si me escondo? ¡Arriba, arriba! ¡Sí, sí, arriba! ¿Aquí detrás? ¡No, no! ¡Aquí me vería enseguida! ¡No es buena idea! ¡Oh, lo tengo! ¡Este sitio es genial! ¡Me voy a esconder dentro de la caja de cartón! ¡Seguro que aquí no me busca! ¡Qué guay! ¡Me encanta este escondite! ¡Me pondré cómoda! ¡Porque seguro que tarda en encontrarme! ¡Qué nervios! ¡28, 29 y 30! ¡Ay! ¡Oh! ¡Creo que ya he acabado de contar! ¡Lanita! ¿Dónde estás? ¿Por aquí? ¡A ver, a ver... ¡Detrás de la puerta! ¡No! ¡Lo tengo! ¡En la bañera! ¡No! ¡A ver! ¡Ya lo tengo! ¡Ya sé dónde se puede haber escondido! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí detrás! ¡No! ¡No! ¡Subiré arriba! ¡Oh, oh! ¡Está subiendo! ¡Ay, ay, ay! ¡Lanita! ¿Qué estás por aquí? ¡Te voy a encontrar! ¡Lana! ¡Ajá! ¡Veo una cajita que se está moviendo! ¡No! ¡No habrá una ratita por ahí! ¡Lana! ¡Te pillé! ¡Oh, mami! ¡Ya me han visto! ¡Hija! ¡No ha sido tan difícil! ¡Ha sido divertido! ¡Qué! ¡Ven así! Amiguitos humanoides, me encanta jugar al escondite. ¿Y a vosotros os gusta jugar al escondite? Decidme qué sitio creéis que es el mejor para esconderse. Dejadmelo en comentarios. Darle like al vídeo si os ha gustado. Seguidme por Instagram, que veréis mi día a día. Suscribiros al canal y compartidlo con todos vuestros amiguitos. ¡Y ahora vamos a por los saluditos de hoy! Besitos y lamentazos a Lili, la Husky Siberiana, Optimus y Daña, Morena y Chiquita, Inma Juana y Zaray, Isa, Karina y Esmeralda, Vanessa, Jorge y Aroa, Brisa, Emily, Friki y Lourdes, María Paula, Zamira, Diana, Yashi y Max, Blanca, Emiliano, Lupe y Paula, Irvin, Alison, Mayra, José y Uli y a todo tercero básico, Pili, Ilse, Jazmín y Pancho y Gabi. ¡Os perriquiero un montón! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!